Se busca una mujer de palabra elocuente De justiciera, lengua e inteligente Tal vez está en la miel, está en la harina O acaso en el umbral de la cocina Yo no puedo estar viviendo mal recuerdo de otros Nunca pensé que la soledad iba a ser la peor enfermedad Toman a los abuelos para ser realmente como sirvientes La pensión, la pensión, ese tema me exalta Es que a mí me parecen sensacionales de que se vive solamente una vez Si después no podemos nadar, pasearemos hasta que el cuerpo aguante Violetas de España, tú que tierra extraña Sigue dando sentido a mi amor por ti Se busca una mujer tan fiel a sus amores Como a la libertad y a mis canciones Se busca una mujer tan fiel a sus amores